En octubre todos los mayores de 18 años estarán vacunados al menos con una dosis contra el COVID-19 y analizarán el proceso de vacunación en menores de edad, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que lo prioritario es terminar el plan establecido y cumplir con el compromiso sin crear otros. Primero vamos a cumplir el compromiso de terminar de vacunar en octubre, aún con una dosis, a todos los mayores de 18 años. No queremos anunciar nada si no cumplimos con el compromiso de que en octubre estén vacunados todos los mexicanos que lo deseen, mayores de 18 años.